Un 80% de avance lleva ya a la construcción del nuevo edificio que albergará la Municipalidad de Corredores. El alcalde Carlos Viales indicó que esa es una obra única en la zona sur. Dijo que la intención es que a principios de diciembre esté listo y que no pase de este año contar con la nueva obra. Nosotros en estos momentos nos encontramos, podríamos decir, en un 80% de lo que es la parte de la construcción, el otro 20% ya corresponden a obras ya terminadas. Por ejemplo, en estos momentos está trabajando la empresa que nos está ubicando nosotros en el sistema de aire acondicionado. La empresa es contratada con el trabajo final. De igual manera están trabajando en la parte externa con la ubicación de los rieles donde van a ir los cobertores de aluminio, que también es un trabajo entregado llave humano. Eso nos va a permitir a nosotros ya, conforme viene poniéndolo del aire acondicionado, que es lo único que nos hacía falta, pues también los funcionarios que nosotros tenemos trabajando acá en el plantel, pues que vengan poniendo los hielorazos para ya ir saliendo de cada una de las diferentes áreas. De manera tal que el trabajo vaya sincronizado y tratar en la medida de lo posible que ya a inicios de diciembre nosotros tengamos ya el edificio completamente terminado. Esta es una obra prácticamente única en la zona sur. La estructura será inteligente e integral. Se utilizarán paneles solares y energía limpia. A nivel de país, podríamos decir que a excepción del edificio de la municipalidad de San José, que es un edificio enorme, nosotros estamos ubicados como uno de los mejores edificios a nivel de país en lo que son las municipalidades. Y en lo que es toda la zona sur, pues nosotros somos el primer edificio inteligente que va a tener toda la zona sur. Va a ser un edificio completamente amigable con el medio ambiente. Nosotros vamos a utilizar todo lo que es parte de lo que es el sistema eléctrico con paneles solares, energía limpia. Y también vamos a tener tanques de captación para cuando esté el invierno, pues que recolecte las aguas de los techos y nos las ubique a nosotros en tanques de captación para nosotros poderla utilizar en lo que son los servicios sanitarios y en lo que son el riego de las plantas ornamentales y de las zonas marcas. Este edificio tiene características muy particulares, pues la intención es que la población tenga contacto con los funcionarios. El jerarca municipal explicó que la intención es que estén ubicados en diferentes módulos. Por ejemplo, en el uno estará la plataforma de servicios y en el segundo estará la parte técnica. Lo tenemos diseñado de manera tal de que cada una de las áreas se ubique en la medida de que tengan contacto con los funcionarios. Hemos tratado de hacer una pirámide donde están ubicados los diferentes módulos. En el primer módulo vamos a ubicar todos aquellos departamentos que tengan una acción directa o indirectamente con el usuario, que tengan alguna participación con el usuario. En ella vamos a tener lo que es la plataforma de servicio, lo que es la parte de presupuesto, lo que es la parte de produría, lo que es la parte de ingeniería y catástrofe y lo que es la parte de la unidad técnica. Cada uno de esos diferentes departamentos pues tiene una acción directa o indirecta con el usuario, entonces estamos tratando de ubicarlos en el primer plano. En el segundo plano del edificio, en el segundo piso, estamos ubicando lo que es la parte técnica, como por ejemplo informática, recursos humanos, planificación, la parte de los inspectores de la municipalidad y la parte de planificación, que es muy importante. Ellos van a estar ubicados en ese módulo de manera tal que la parte técnica tenga relación entre ellos y que tenga una comunicación más fluida entre ellos. Para el tercer módulo estarán la alcaldía y vicealcaldía, además del consejo municipal, y en el cuarto módulo la auditoría. En el tercer piso del edificio va a estar ya la parte gerencial, como es la dirección administrativa, lo que es la alcaldía, lo que es la vicealcaldía, lo que es la asesoría legal y la jefatura de ingeniería. A un costado de la parte ya administrativa va a estar el consejo municipal. Y en el último módulo, en el cuarto piso, va a estar lo que es toda la parte de control y auditoría, de manera tal que nos convertamos en una pirámide donde existe la cúpula, que es la auditoría, viene el control, viene la parte gerencial, viene la parte técnica y, por último, viene la parte operativa, que es la que le brinda los servicios a los diferentes usuarios. ¿Qué está pendiente? La última etapa es la contratación de la empresa que nos va a poner todo lo que es el modulario y la misma ya está contratada e inicia, si no tenemos más atrasos y si todo se organiza, a mediados de octubre ya la empresa está acá, ubicándonos a nosotros todos los diferentes tipos de móviles que ya fueron debidamente adquiridos y aprobados por el consejo municipal. En este proyecto se invierten alrededor de 1.400 millones de colones. ¡Gracias!